Tú eres como la pardomba, 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 Sin vida presa es como Encienza Es como Encienza Tutió Palabras al yoshaik-gitaba, chumpuyei, yucha hamochach mikal. Palabras al yoshaik-gitaba, chumpuyei, yucha hamochach mikal. ¡Gracias! Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tan locos Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tan locos Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tan locos Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú nomás tienes la culpa, corazón, de haberla querido tan locos Coraaat, corazón, 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 corazón ¡Bravo!